¿Qué es la Universidad Estudiantil? Bueno, como yo había sido dirigente de la Universidad Estudiantil, ya tenía una cierta inquietud, tanto social como política. Empecé a trabajar en febrero de 1959 y tuve la suerte de que a los dos meses había una elección en el sindicato. Y como había participado en una reunión del sindicato Sublimina, donde yo estaba trabajando, entonces pareció especialmente novedoso que un técnico se interesara por la actividad sindical y fui elegido dirigente sindical en ese sindicato. Tuve dos años como secretario del sindicato. En ese tiempo había sindicatos de empleados y sindicatos obreros o sindicatos industriales. Y yo era precisamente dirigente del sindicato profesional o de empleados. Con el tiempo, por razones de trabajo, me trasladé a Rancagua. Después de algún tiempo que trabajé en Rancagua, volví al acampamento a Calitones. Y ahí se dio una circunstancia bien interesante porque regresé al campamento, o sea, volví al acampamento, y justo había elecciones en ese sindicato, que era un sindicato relativamente pequeño donde estaba la fundición. Y me presenté de candidato y fui elegido. De manera que en la elección interna, con algún grado de audacia, me presenté como candidato a la presidencia del sindicato y me aceptaron. Y concurrí entonces a la primera sesión de ese sindicato, que fue muy numerosa, como presidente. Lo cual es una cosa bastante rara que uno efectivamente asuma la presidencia y en ese momento es la primera oportunidad que tiene para asistir. Tuve en general seis años en el teniente, trabajando como químico. Trabajé en tres campamentos y fui dirigente sindical. Y debo decir también que fui el primer dirigente sindical demócrata cristiano de esa época. Y después vinieron muchos más y fuimos efectivamente una fuerza muy importante o tan importante como la que tenía en ese tiempo el Partido Socialista. Y esa es mi trayectoria entonces en el caso del teniente, tanto del punto de vista profesional como del punto de vista sindical. Nuestras peticiones como dirigentes sindicales eran fundamentalmente basadas en la negociación colectiva. Y en la mesa de negociación nosotros efectivamente pretendíamos tener cada vez mayores beneficios para los trabajadores. En ese tiempo la situación del trabajador del teniente era bastante buena. Era una compañía norteamericana, con administración norteamericana, con poca participación de ejecutivos chilenos. De manera que los sindicatos también en el fondo reindican un poco esta lucha entre los americanos y los chilenos, por decirlo de esa manera. Tuvimos huelga también, se hicieron huelgas, y participamos de todas esas actividades. Mi trayectoria sindical se basó fundamentalmente durante el gobierno de don Jorge Alessandri. De manera que yo tengo un recuerdo de ese gobierno que es positivo, en el sentido de que efectivamente también el gobierno se preocupaba de la situación y daba respaldo a los sindicatos para que efectivamente dentro de los causas legales y dentro de la mesa de negociación se pudieran conseguir beneficios. Don Jorge Alessandri tuvo un ministro del trabajo, don Hugo Galvez, que se portó extraordinariamente bien con los sindicatos, particularmente del teniente. Que tan bien se portó y tanta acogida le dio a los sindicatos y a los planteamientos basados en peticiones que tenían fundamento, que en una oportunidad todos, radical, socialista, independiente, demócrata cristiano, le dimos un almuerzo de agradecimiento a su gestión. Lo cual llamó mucha la atención en su momento y fue comentado por algún periodista de que como era factible que efectivamente al nivel político hubiese tanta crítica y tanta oposición, pero a un nivel sindical concreto, efectivamente existía un entendimiento respecto a la gestión de ese ministro del trabajo. Yo lo recuerdo porque son cosas positivas que hay que reconocer en el tiempo y hay que colocarlas en su justa medida con todo ese reconocimiento.